Empezaremos con el tema de cuántos créditos solidarios estamos teniendo al día de hoy. Son 153 mil 316 las solicitudes, 6 mil 695 más que el día de ayer y el universo de dispersión que comentábamos, el día de hoy no hubo una dispersión propiamente, está en tres mil 320 millones de pesos. Y aquí un dato interesante que me gustaría compartir con todos ustedes es cómo se conforma principalmente estos sectores económicos que han solicitado el crédito y que están ya dispersados. Y el rubro más grande es el servicios para empresas. En servicios para empresas encontramos todo lo que es restaurantes, hoteles, todo lo que tiene que ver con ese tipo de servicios. En comercios, también pequeños negocios, misceláneas. En tema de transformación, construcción, servicios sociales, comunicaciones y transportes, agropecuario y extractivas, eléctrica y agua.